Ana King, top 99, con escudo de energía, ¿a poco tienen que hacer los misiles hipersónicos? El problema es que los escudos de energía son ciencia ficción. No hay manera de hacer un escudo de energía, o sea, ni tecnológica ni científicamente. No hay manera de hacer un escudo de energía. Eso está en la parte de la que ya incluso se está sacando de la ciencia ficción, porque no es posible hacer una energía que tú la despidas y se quede donde tú quieres, y que aparte de eso, diferencia entre los disparos tuyos y los de otro. Y un escudo de energía que no te pueda, que te defienda de un láser, que un láser es fotón y los fotones no tienen masa, o sea, el láser va a atravesar ese escudo de energía sin problema. O sea, esa es una de las fantasías más grandes que tenemos en la cabeza, fruto de las películas, y el anime, y los juegos animados, y todo eso. Lo que sí está en desarrollo es la armadura reactiva. Sí que la hay, proyectando el plasma, y se queda donde tú quieres, gracias a los microondas. Ok. La única manera de contener el plasma es con un campo magnético, no con el microondas. Es con un campo magnético. Pero el problema es que cuando tú le vas a proyectar un campo magnético, tienes que envolverlo en otra estructura, porque ¿de dónde vas a sacar el campo magnético? Entonces, ahí se va el asunto del escudo de energía, porque necesitas otra estructura. Es como un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo. Entonces, ahí se va el sentido. O sea, investigate eso mejor, querido Anakin. Lo que pasa, tal vez él esté confundido, porque hay algunos sistemas antiaéreos que le llaman escudos, sobre todo el domo de hierro. Pero no es que tienen un escudo de energía como una burbuja, o media burbuja, que protege la ciudad entera. Sino que esa área imaginaria, que es como una burbuja, es la que te puede proteger el sistema, enviando un misil para detenerte las amenazas. Pero los sistemas de escudos pueden ser penetrados, como le pasó a Israel con su famoso domo de hierro. En el último ataque que recibió el domo de hierro, no pudo detener todos los misiles, o todos los disparos de artillería, perdón, no misiles.